Buenos días. Queremos hablar con ustedes sobre la justicia ambiental. En la Ley de California, la justicia ambiental es el trato justo de las personas de todas las razas, culturas y ingresos con respecto al desarrollo, adopción, implementación y cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas ambientales. Esta ley que viene de California requiere que las ciudades identifiquen comunidades desfavorecidas y en un momento voy a explicar qué es una comunidad desfavorecida. La ley también requiere que ciudades evalúen las condiciones y dificultades en estas comunidades y también debemos de crear políticas para abordar los impactos desproporcionados que afectan estas comunidades. En vez de usar el término comunidad desfavorecida, la ciudad está llamando estas comunidades como una comunidad prioritaria de ecuidad. A lo mejor está pensando cómo sabemos si nuestra comunidad es una comunidad desfavorecida como dice la ley. Aquí puede ver una mapa de San Mateo. Esta mapa viene del estado y enseña dónde hay comunidades desfavorecidas en San Mateo. Los colores que ven en la mapa están conectados con un porcentaje y el estado usa un método para calcular este porcentaje que considera varios factores como si hay alto nivel de polución en el aire y si la comunidad es bajo de ingresos. A lo mejor es un poco difícil de leer la mapa, pero la área que está anaranjada más oscuro es North Central y esta área se considera como una comunidad prioritaria de ecuidad por la ley. Aquí puede ver varios temas que podemos incluir en el plan que está trabajando la ciudad de San Mateo para la ciudad. Y uno de los temas que son ejemplos que puede ver aquí incluyen parques y recreación, mejorar la seguridad y protección en el vecindario, crear un nuevo plan para San Mateo y promover jardines comunitarios son unos de los ejemplos. Queremos escuchar de ustedes si tienen preguntas o ideas en cómo podemos mejorar condiciones en su vecindario. Por favor mande un correo electrónico a la dirección que ve en esta pantalla y definitivamente esperamos escuchar de usted. Muchas gracias por su tiempo y que tenga buen día.